De nuevo, auspiciado por el gallego Alonso, que va a pagar esa ronda. ¿Con quién estás, chancha? ¿Cómo? ¿Con quién estás? Contame. Con el indio, que le dicen hijo único. ¿Hijo único? No tengo, hermano. Claro. Seguimos. Se fue Paquita. Para sacarle un peso hay que operarlo, es más fácil, lo deñó un tero al trote. ¿Y al trato tuyo? Y este es el 73, le dicen Ital Park, porque está medio rengo, le dicen Ital Park cada vez más juego. Bueno, gracias, indio. Toma, toma, te regalo, bueno, amigo. Dale. Te regalo, no es de marihuana. Uy, se cayó. Suelto todavía. Sí, que no me mandas suelto. Gracias, indio. ¿Todo bien? Sí, trabajando. Bueno, juntame y te cuento el desnudo, te cuento la anécdota de Carlos Paz. Dale, dale. ¿Esa es tu moto? Sí. Se te pegó un bicho ahí, ese se le... ¿Acá? Sí. La tricota. Dale. Porque está fresco hoy. Chau. Chau, puto.